Hola, mi nombre es Caterina Rodríguez y les invito a conocer al Cantón Archidona, provincia de Napo. El Cantón Archidona fue creado el 28 de abril de 1981. Estuvo ubicado al nororiente del Ecuador en el costado occidental de la provincia de Napo, cruzada por las vías Quito-Tena y Tenacoca. Está situado en una zona privilegiada de la región amazónica. La mayor parte de su territorio es bosque primario o selva virgen. Archidona cuenta con los paisajes y zonas de vida más hermosos e inigualables de la Amazonía ecuatoriana, en donde se encuentran hasta seis ecosistemas vitales, desde el bosque húmedo tropical hasta el bosque pluvial montano y páramo en el volcán Sumaco, con sus respectivas especies de flora y fauna. La mayoría de ellas endémicas, es decir, que son únicas de la zona. Con una superficie de 3.039.2 kilómetros cuadrados y poseen una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Sus límites territoriales son al norte con el Cantón Quijos, al sur con el Cantón Tena, al este con la provincia de Orellana y al oeste con las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Cuenta con cuatro parroquias, que son Archidona, Cabecera Cantonal, Cotundo, Jatun Sumacu y San Pablo de Uxpayaco. Dentro de los atractivos principales del Cantón Archidona, tenemos a las cavernas de Jumanji. Esta caverna tiene una amplia entrada de 8 metros de alto por 10 de ancho aproximadamente, la misma que aumenta según se ingresa. El recorrido a esta caverna dura de 45 a 60 minutos. Cabernas Templo de Ceremonia Estas cavernas son especiales ya que guardan mitos y creencias de la cultura quichua, de las personas que custodian este lugar, en donde también se realizan rituales de chamanismo y limpias de energía. Cabernas Lagarto Matiri Las cavernas Lagarto Matiri se encuentran ubicadas en la parroquia de Cotundo. Posee 10 hectáreas y su nombre se debe a una planta de bambú que se conoce como huamac en quichua. En ella se puede observar sus hermosas estalactitas y estalagmitas, que son originales muestras del desarrollo del tiempo, ya que éstas crecen un centímetro cada 100 años. Tenemos el Gran Cañón de Ñachillaco. El cañón presenta un diámetro de 20 metros aproximadamente. En la base forma una laguna, la misma que posee una profundidad de 4 a 5 metros aproximadamente. Esta se alimenta de una pequeña cascada que sale del agua de una cueva, que tiene 10 metros de profundidad, formada por la erosión del agua, en el interior de la cueva se ha adecuado una escalera, la cual conduce hacia la parte alta justo encima de la laguna. Cascada Río Ollín Esta imponente cascada posee una altura de 20 metros aproximadamente. Se forma un gran vado de 40 metros por 30 metros. Sus aguas se forman por el río que lleva su mismo nombre, El río Ollín se encuentra en la Cuenca Centro, conocido como la Cuenca del Misawallí, la misma que forma el valle donde están las ciudades de Tena y Archidona. Cascada Yanayaku Ubicada a 3 kilómetros de Archidona, Yanayaku es un lugar privilegiado por tener más de 8 cascadas en un recorrido de 3 kilómetros del río Inchiyaki. Petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo Ubicado en la parroquia de Cotundo, existen varias piedras de gran tamaño donde se pueden observar signos o símbolos grabados por los primitivos habitantes de la zona. Algunos de los glifos más representativos son figuras de rana, espiral, deidades y serpientes. Tenemos también el zoológico del Arca. El zoológico tiene una extensión total de 8 hectáreas en las cuales se han construido y adaptado espacios para albergar a las distintas especies, las mismas que pueden ser observadas al recorrer un sendero de un kilómetro en compañía de un guía. Su recorrido dura aproximadamente 45 minutos a una hora. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Su construcción se inició en el año de 1950 por los hermanos de la Misión Josefina, siendo su inauguración el 21 de junio de 1954. El templo tiene 9 x 36 metros de dimensión más dos capillas laterales de 6 x 36 metros. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. La ciudad contiene dos estatuas de San José y una de Santa Marianita. En el altar se encuentra un crucifijo que data los fines del siglo XVIII. Dentro del Cantón Archidona podemos identificar centros de turismo comunitario. Aquí tenemos tres, que son el Centro de Turismo Comunitario Intercultural Pacto Sumacu, el Centro de Turismo Comunitario Amaru Pacha, que este es un lugar que está rodeado de una frondosa vegetación propia de la Amazonía Ecuatoriana, donde se pueden disfrutar de una gastronomía típica de la zona, aprender de la cultura viva, conocer las experiencias contadas en mitos y leyendas. Tenemos el Centro de Turismo Comunitario Santa Rita. En la comunidad de Santa Rita se encuentran dos chacras comunitarias. Estas se caracterizan por tener mano de obra familiar, que hace referencia al trabajo en grupo. En la chacra se cultivan de manera ancestral. No se utiliza fertilizantes artificiales. Dentro de las actividades turísticas que podemos practicar en el Cantón Archidona tenemos lo que son el rafting, el kayaking, la observación de aves, las caminatas, las boyas y también el ciclismo. Sus componentes de fiestas. Las más representativas en el Cantón Archidona son lo que es el carnaval intercultural playero que se realiza en el feriado del carnaval. También tenemos lo que son la feria intercultural Jumanji-Juyay, el pensamiento de Jumanji, que se celebra el 29 de noviembre de cada año. Y como principal fiesta tenemos lo que es la fundación y cantonización de Archidona y también se realiza el Festival Folclórico de la Chonta. Esto se realiza en las fechas del 20 al 27 de abril de cada año como un homenaje al pueblo archidonense y a la integración de todos los grupos étnicos. La alimentación forma parte de la identidad cultural de los habitantes del Cantón Archidona que en su gran mayoría son indígenas. Los ingredientes que la componen son animales de monte, peces, frutas y vegetales propios de la zona. Así, en la cocina de la cultura quichua y muy apetecida por los colonos y extranjeros tenemos Los maitos que se preparan con pescado de tilapia, bocachico, carachama, yandía y otros de la zona. Tenemos también los caldos que se preparan con agua y sal. Los hay de carachama, caracol, yandía y aves de corral. Y también tenemos los famosos pinchos de chontacuro. Se los prepara con gusanos conocidos como chontacuros que miden hasta 5 centímetros de largo por 2 de diámetro. Estos gusanos crecen en los árboles que los indígenas derriban para recoger la fruta del árbol de chonta. Como bebidas destacamos aquí la chicha de yuca y de chonta considerada primordial porque proporciona energía. Y tenemos también la guayusa. Es muy apetecida por sus propiedades medicinales ya que se utiliza en infusiones cotidianas como diurético, energético y para enjuagues bucales y otros. ¿Cómo llegar al cantón Archidona? Archidona se encuentra a 150 kilómetros de distancia de la ciudad de Quito y a 8 kilómetros de la ciudad de Tena. Está comunicada por las vías Tena-Baeza-Quito y Tena-Loretococca por la E20 y E45. Además, se puede acceder por la vía Ambato-Baños-Puyo-Tena por la E30. Te invito a que conozcas este maravilloso lugar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!